Yo creo que en Andalucía hay tres elementos fundamentales sobre los que tendríamos que trabajar. Uno es, tenemos que tener la ambición de hacer cosas nuevas. Y en Andalucía creo que podemos empezar a hacer cosas nuevas. Segundo, si hacemos cosas nuevas, vamos a ser generosos, vamos a cooperar para que esas cosas nuevas además sean grandes. Y yo creo que tenemos que viajar más, tenemos que abrir nuestras perspectivas, tenemos que salir de Andalucía y tiene que ser nuestra aspiración salir de Andalucía. Tal como estamos hoy, con comunicaciones virtuales que nos permiten estar permanentemente en contacto con los clientes y si realmente somos capaces de dar un valor añadido adicional al negocio que planteamos, deberíamos poder permitirnos, yo soy de Sevilla, soy de Málaga, soy de Córdoba, pero no tengo por qué trabajar solamente con empresas de Sevilla, Málaga o Córdoba. ¿Por qué no me voy a Madrid? ¿Por qué no me voy a Barcelona? ¿Por qué no me voy a Valencia? Si realmente me especializo en un sector o en un medio realmente bien y soy un auténtico profesional de él y doño de un auténtico valor añadido, puedo vender aquí o en Sebastopol. Creo que existe una oportunidad, existen grandes agencias en Andalucía, grandes profesionales, grandes compañías a nivel multinacional, pero un tejido empresarial muy pequeño. Yo creo que Internet les da la posibilidad de poder empezar a invertir en esos medios que antes por cuestiones económicas y financieras no podían, como podrían ser conceptos de ATL, pero que dentro de online van a encontrar un muy buen retorno de la inversión en las inversiones publicitarias que están haciendo o que van a hacer. Yo creo que Andalucía se enfrenta a una fuga de talento, creo que muchísima gente que estudia en Sevilla acaba viniendo a Madrid o a Barcelona tanto a estudiar como a trabajar, ya no solo creo que haya un problema de fuga de talento sino también de formación y creo que eso sería uno de los problemas a atacar en este caso. El sector en Andalucía tiene un problema grave de centralismo y de falta de confianza. Casi todos los anunciantes grandes que hay en Andalucía suelen acudir a agencias que están en Madrid o en Barcelona en lugar de acudir a las agencias que tienen en Andalucía, que yo creo que hay agencias muy buenas. Podrían dar un muy buen servicio a grandes anunciantes andaluces, pero bueno, que les falta todavía el tirón ese y la confianza sobre todo del anunciante en saber que pueden confiar en ellos. En Andalucía sobre todo lo fundamental es tener su propia esencia, su propia personalidad para poder competir en este mundo global y yo creo que se está demostrando que aquí hay profesionales, empresas que son capaces de poder captar lo que el cliente necesita para poder llegar a determinados mercados. En Isla Mágica, nosotros que disponemos de empresas de Andalucía, pues lo hemos podido llevar a cabo. Bueno, las agencias de publicidad tienen muchas dificultades para crecer porque no hay un tejido a nivel de anunciantes e industrial lo suficientemente potente como para desarrollar grandes campañas. Sí es cierto que entiendo que es necesario que las agencias andaluzas den el paso y empiecen a salir de Andalucía para que la creatividad, que la hay mucha y muy buena en nuestra comunidad, sea más valorada por parte de otros anunciantes de otras zonas del país. Respecto a Andalucía, creo sinceramente que los problemas no son muy distintos a los del resto de España. Andalucía es una región donde hay muy buenas agencias, donde hay mucho talento. Tienen que hacer la misma cosa que tenemos que hacer los que trabajamos en otros sitios, que es tratar de exportar y tratar de hacerlo cada vez mejor como ya se intenta hacer. Estamos hablando de una revolución digital, de un mundo globalizado y Andalucía no creo que tenga ningún elemento diferenciador respecto a otras zonas. El mundo va de otra manera y quien crea que hay retos específicos para provincias, para regiones, para ayuntamientos o municipios, creo que no se ha enterado de qué va la cosa.